Algunos residentes del barrio 22 de marzo y la mano de Dios han hecho llegar a la reacción de las noticias un video en el que se observa una intensa lluvia que provocó la inundación por estos sectores. Las viviendas del barrio 22 de marzo fueron las más afectadas por el aguacero que ocasionó el desbordamiento de las aguas lluvias en alcantarillas. En este otro registro, donde un ciudadano del barrio de la bendición de Dios ha denunciado lo que al parecer se trataría de un derrame de una sustancia contaminante por parte de empresas aledañas a este sitio, la comunidad asegura que producto de las lluvias ocasionó la presencia de la sustancia aceitosa. El daño que nos está causando la empresa que está al frente de aguas de Barranca Bermeja, si ustedes observan está lloviendo en estos momentos y miren cómo baja el petróleo por el caño que conduce el agua a donde se está haciendo la petarza en silvestre. O sea, esto es un daño ecológico no tanto para la ciénega sino para los seres humanos también. No obstante, el equipo periodístico de Enlace a Noticias dio a conocer la problemática a la Secretaría de Medio Ambiente para buscar una respuesta por parte de la entidad sobre la presencia del líquido.